hola a todos en esta ocasión vengo a hablarles de un grupo que muchos catalogan como metal progresivo pero no solamente eso es catalogado como una de las bandas más importantes respetadas e influyentes dentro del metal progresivo este grupo muchas veces es puesto al mismo nivel que dream theater de hecho algunas veces han tocado juntos pero aquí en colombia son conocidos simplemente como una banda de baladas y los relacionan mucho con todo lo que fue el glam metal no el metal progresivo hay ocasiones en las que algún artista saca algún álbum o canción de un género diferente al que hace normalmente y enseguida los medios de una manera casi irresponsable catalogan a ese artista como ese género esto es lo que pasó con el grupo blondie que sacó la canción herto filas que es una canción disco y enseguida todos los medios los catalogaron como una banda de música disco nada más alejado de la realidad porque blondie es una banda de rock de milagro no estaban diciendo que keys es una banda de música disco por sacar aguas made for loving you de la misma forma queens right en 1990 saca la canción empire que es hasta el día de hoy el álbum más exitoso de ellos comercialmente hablando claro está dentro de las canciones de este trabajo están la balada silent lucidity que fue un éxito rotundo y llegó a número uno en varios países a esta canción le siguió anybody listening que es otra balada y another rainy night que también es una balada también había canciones más fuertes en el disco como best i can o empire pero el éxito de las baladas condenó a queens right una de las bandas más innovadores y vanguardistas del hard rock hacer simplemente un grupito de baladas incluso gente que yo consideraba inteligentes y con suficiente criterio capaces de ver más allá de lo que tienen enfrente de las narices encasillan a queens right simplemente como banda de baladas gente que incluso alardea de su inteligencia diciendo frases arrogantes como no piensen que los que pensamos ya estamos completos sólo ven a queens right como una banda de baladas si ustedes vienen a colombia notarán que absolutamente nadie tiene una camiseta o algún objeto de queens right esto ocurría antes y ahora porque en los 90 a los 2000 y los 2010 absolutamente nadie usaba algo de queens right contrario a lo que pasaba con otras bandas como estrato varios rata blanca creator dimu borgir entre muchas otras uno salí a la calle y siempre aparecía algún metalero con la camiseta o algún objeto de alguna de estas bandas para empeorar las cosas resulta que los metaleros y rockeros en colombia aparte de empire no conocen absolutamente nada de esta banda es más muchos metaleros y rockeros ni siquiera saben que existe esta banda como no tenía ningún cd de la banda porque si yo todavía compro cds hace poco fui a comprar un cd a un local en el centro de la ciudad especializado en rock y género similares el local tiene bastantes años creo que está ahí desde los años 80 o incluso años anteriores el tipo que me atendió parecía bastante joven cuando le pregunté por queens right no tenía ni idea de lo que estaba hablando menos mal estaba el dueño del local que era una persona más experimentada y si conocía a queens right el problema es que no tenía ni idea de quiénes eran porque estaba más que dicho que solo conocía el disco empire y estoy hablando de uno de los mejores almacenes de rock de bogotá el dueño de ese local me trató de vender música de otros artistas relacionados con queens right y solo me ofrecía bandas de glam metal como kicks doken rat cinderella y otros porque según él la gente que escuchaba queens right escuchaba bandas como esas en contraste si ustedes buscan bandas extremas de death black o trash metal como carcas cannibal corpse creator u otros hay si encuentran de todo desde discos hasta camisetas pasando por manillas películas y no sé cuántas otras cosas más hasta se pueden conseguir toda la discografía de bruce dickinson el cantante de iron maiden sin iron maiden esa es la razón por la que no tengo la discografía completa de queens right porque conseguir música de esta banda en colombia es prácticamente imposible es que hasta el mismo disco empire es difícil de conseguir a pesar de que sale en lucidity suena de vez en cuando en la radio por eso para tener música de queens right que en colombia hay que importarla la situación de queens right que colombia es tan mala que este vídeo no lo está haciendo un metalero y casi que ni un rockero yo me muevo más por la música electrónica y creo que no ser metalero fue lo que me ayudó a descubrir mejor esta banda porque muchos metaleros de hueso colorado en colombia ven a queens right como una simple banda glam de baladas y si me hubiera dejado influenciar por metaleros y rockeros no hubiera descubierto obras maestras como operation minecraft warning o rage for order un día fue una escuela de música y encontré unos metaleros que sí sabían quiénes eran queens right pero hablaban de ellos casi con desprecio se referían a jeff tate como el sujeto ese o hoy ese tipo sube mucho por si no sé cómo haya sido su experiencia con metaleros pero las mías han sido regular y malas me ha tocado gente muy arrogante y problemática y en esta ocasión me tocó un metalero arrogante y problemático porque me decía que jeff tate que es conocido mundialmente como uno de los mejores vocalistas de metal y hard rock de todos los tiempos estaba desafinado y no sabía cantar después empezó a decir que él solo escuchaba música fina música clásica como la ópera y que él en su inmensa sabiduría a cantantes de rock solo respetaba al cantante de zaratoga lo que quiere decir que yo que escucho a aqua dj tiesto y otros artistas de música electrónica pop resulte ser más metalero que este tipo con tatuajes y perforaciones hasta quién sabe en dónde con el poco respeto y conocimiento que se tiene de queens right en colombia en especial de rockeros y metaleros no es raro que alguien alejado de ese mundo se haya dado cuenta que el agua moja o sea que queens right es una bandota yo descubrí a queens right alrededor de 2008 y por esa época todo el mundo estaba haciendo metal extremo yo estaba buscando música hard rock heavy metal y power metal en internet por mi cuenta sin que nadie me influenciara y en eso me di cuenta que existe una banda llamada queens right me llamó la atención porque usaba una diéresis en el nombre lo cual era raro de hecho el nombre mismo era bastante raro la primera canción que escuché de ellos fue jet city woman por youtube en esa época youtube no estaba tan consolidado pero por lo menos se podía escuchar algo de música luego escuché i don't believe in love y aunque la canción se llama yo no creo en el amor yo sí empecé a creer en el amor porque quedé enamorado de esa canción era una canción absolutamente increíble porque a pesar de tener un sonido fuerte a la vez era bastante fino y pulido y a eso debemos sumarle la voz de jeff tate que me encantó la forma en que él hacía los agudos y manejaba la voz me convirtieron en fan instantáneo de la banda hasta me dije a mí mismo mí mismo si algún día voy a cantar ojalá que sea como este hombre de hecho para mí jeff tate en sus buenos años era el mejor vocalista de la historia de la música conforme pasaba el tiempo y la gente subía más canciones a youtube conocía más a la banda y su escografía cada canción nueva que aparecía de queens right de inmediato me gustaba tengo que resaltar que escuchar a queens right que en esa época a finales de los 2000 no era nada fácil y todo se limitaba a lo que la gente subía a youtube aunque me gustaba la banda dudaba que se le pudiera decir heavy metal porque tenía canciones muy suaves como breaking the silence o walking the shadows pero después empezaron a aparecer canciones que eran metal puro como the needle lies deliverance o queen of the right y ahí sí pude confirmar que era 100% metal conforme pasaba el tiempo me di cuenta del fanatismo que despertaba esta banda en todo el mundo hasta había gente tatuándose el logo y las portadas de los discos y al mismo tiempo me daba cuenta que en colombia se habla muy poco de queens right aunque suene raro yo no sabía que sale lucidity era una canción de ellos es el mayor éxito comercial y resulta que yo no lo conocía incluso al principio no me gustaba aunque le tenía cariño a esta canción porque la banda estuvo haciendo música durante toda la década de los 80 sin mucho éxito comercial y me pareció bueno que lograrán un éxito casi como un reconocimiento al esfuerzo que habían hecho con el tiempo le he tomado cariño y ahora me gusta mucho porque me di cuenta que aunque es una balada no es la típica power bala de glam metal sino que tiene un sonido muy especial en colombia la gente que escucha a queen's right seriamente o sea no solo silent lucidity y empire somos como dos o tres gatos uno de esos gatos es andrés durán y el otro gato soy yo por eso en radio el único que ponía algo de queen's right aparte design lucidity era andrés durán que por esos años finales de los años 2000 comienzos de los 2010 tenía un programa en una emisora llamada radiónica por hoy dejamos así ya hablé de cómo la gente no conoce ni respeta a queen's right en colombia escasamente conocen silent lucidity y el disco empire para la gran mayoría de personas ellos son simplemente una banda de baladas esa falta de conocimiento y respeto en especial dentro de la escena rockera y metalera colombiana hace que prácticamente no se hable de ellos y por eso no se profundiza en su discografía condenando a queen's right una de las bandas más vanguardistas del metal a ser simplemente un grupo de baladas bueno eso es todo si la vida nos lo permite en próximos vídeos voy a profundizar sobre la historia y discografía de queen's right para que conozcan mejor su música gracias por ver el vídeo y hasta luego